Anteriormente, Lores y Damas, Lady Amelia, el Marqués de Valentine pide audiencia. Gracias, Lorenz. ¿Mi Lady? Mi Lord. Y ahora, un episodio completamente nuevo de Lores y Damas, ofrecido en parte por la Aesir Corporation. ¿Mi Lady? Mi Lord. Mi Lady, hay un asunto de gran importancia sobre el que debo llamar vuestra atención. ¿Lo hay, mi Lord? Ciertamente, mi Lady, ciertamente lo hay. Lo ha habido desde el mismo momento en que nos conocimos en aquella lejana senda del bosque, con la luz del sol y las hojas del otoño resplandeciendo como el color de vuestro pelo. Oh, mi Lord, no deberíais hablar así. Pero, mi Lady, debo, debo. Mi Lord, no os lo prohíbo. Esto no puede ser, esto no puede ser. ¿Pero por qué, mi amor? ¿Por qué? Mi Lord, es demasiado horrible. No me obliguéis a pronunciar las palabras. Mi Lady, os lo ruego, debo saberlo. Preferiría estar muerto que no saberlo. Sí, mi Lord. Ambos deberíamos estar muertos, porque esta vergüenza es demasiado para los vivos. Mi Lord, yo soy nuestra hermana perdida hace mucho tiempo. Oh, señorita, es tan trágico. ¿Conseguirán estar juntos ahora? ¡Suscríbete!